Encarecimos de velocidad, encarecimos de profundidad, y en definitiva todo lo bueno que hicieron se diluyó y no nos dio un crédito que nosotros necesitamos. Por eso es difícil darse el careto, porque cuando perdés es difícil, no tiene sentido. Pero solamente lo podemos, porque parece que dentro del análisis del partido es válido, no analiza el resultado, porque cuando perdés, perdés. No hay mucho más para decir, y llevamos mucho tiempo de trabajo y creo que era un partido para nosotros que nos daba un final, un 7, entendemos, con nuestro público, que debería haber sido diferente, pero bueno, no pudo ser. Creo que sí es, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas, pero querrán tener profundidad, a no ser decisivos, a no ser decididos y a no encontrar el espacio en los últimos minutos, y yo creo que lo hubiera hecho. Desde el último tres partidos, nos propuso cosas disponibles, nos propone, nos propone, nos propone, nos propone cada uno de los tres equipos, y en el marco del partido que tenemos por delante, si juntamos estos tres equipos, con las situaciones adversas que podamos enfrentar, nos hacen un partido entero, con los rivales que realmente es muy fuertes, entonces, para nosotros es una muy buena preparación para lo que viene, y sobre todo que debemos confirmar y sumar tres puntos, porque... Creo que se debería acordar el semestre de la madera linda, muy buena, porque la de los chicos han hecho un gran esfuerzo, y se lo presentan. En este aspecto, hemos logrado, hemos logrado puntos, hemos logrado volver a ganar el visitante, repetir sistemáticamente esas cosas, la reciclación en la copa, la cantidad de puntos, hemos, ha sido un semestre, a mi consideración, bueno, el crecimiento de los futbolistas, un equipo nuevo, prácticamente, con muchos futbolistas jóvenes, y sobre todo, con futbolistas que no habían participado mucho a lo largo del año, entonces... Con altidad posiblemente, pero, con un equipo nuevo, con un equipo que se está concediendo en su ámbito, en su gana de crecer, y que obviamente tiene los altidós políticos de un equipo joven, que tiene ilusión, que logra firmar un grupo que combate, a pesar de grandes cosas, y creo que en ese aspecto ha sido bueno. La idea es que todos podamos, que tratemos de participar, y sobre todo, que este partido también nos sirva de preparación para lo que viene. Hemos tenido un semestre cargado, y la idea es que todos podamos estar, todos puedan estar disponibles para este último partido, que va a ser un gran momento para el gol de Cruz en su estado. La evolución de Fabián Enrique, creo que alivia mucho, ¿eh? Sí, sí, obviamente que no lo vamos a contar para este partido, no es que no lo queremos, sino que es injusto para ponerlo en cancha, es una pena, porque ha crecido muchísimo, son futbolistas que tienen mucho futuro, y... y... bueno, eh... tenemos que reemplazar y que se lo esté lo menos posible. Algo delante que hay futbolistas que lo pueden hacer, y Andy se quedará esperando para el partido del 4% Creo que eso habrá bien de lo que vi, desde el momento. Entonces, también, más allá de la dificultad, es un live, ¿no? Es un mimo, es un mimo a ellos, es un mimo al club, a sus momentos. Y bueno, yo creo que creo que el mejor esfuerzo que tiene, que puede tener los futbolistas en el que viene, es sostener la mayor cantidad de estos futbolistas. Creo que ahí está cambiado, ¿no? Es... nunca me pondría a dar una salida de futbolistas, porque no... no me gusta, no me gusta. Pero así entiendo que este equipo, eh... sosteniendo la mayor cantidad de futbolistas, es... es el mejor esfuerzo que puede tener, eh... porque viene el crecimiento, porque viene la inversión, porque ha sido para muchos su primer semestre con muchos partidos, ha sido para muchos su primera experiencia internacional, entonces, para todos ellos, ha sido un gran crecimiento, y esta evolución seguramente se presentará a partir del semestre que viene.